Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a mi canal con ustedes el compa junior para los que ya me conocen, para los que no, los invito a que se suscriban a mi canal el día de hoy les quiero mostrar como pueden conectar un subwoofer de una bobina sencilla aquí tenemos el día de hoy un woofer medida 12 de 4 ohms les voy a mostrar rápido y fácil como conectarlo en modo puente muchos de nosotros a veces tenemos amplificadores y le miramos que dice bridge como en este caso aquí, pero pues honestamente no tiene uno a veces el conocimiento y no sabe uno ni que pues a veces que significa el modo bridge o el modo puente ahorita les voy a decir como conectarla, simplemente vamos a hacerlo de esta manera vamos a conectarle el positivo de la primera salida, esto es de dos canales este amplificador y le vamos a conectar el negativo del segundo canal y aquí nos quedó así como puedes mirar, positivo del primer canal y negativo del segundo canal esto viene siendo una instalación en modo bridge que yo les estoy honesto, yo con otros amplificadores de dos canales ya lo he hecho aunque no venga, que están, aunque no sean especializados o aunque no vengan de fábrica para hacerlo bridge yo lo he hecho con otro tipo de amplificadores en otro tipo de subwoofers como este yo ya lo he hecho y pues que pasa cuando lo instalas en modo bridge en modo bridge lo que significa es que se junta la potencia de los dos canales por ejemplo si lo conectas solamente a esta salida de canal te va a dar lo que viene siendo lo del puro canal ya sean 100 watts o lo que aporte cada canal lo que significa en modo bridge que estás uniendo las salidas y te está tomando la potencia en un puro subwoofer te está tomando la potencia de lo que vienen siendo los dos canales lo que aumenta digamos un posible al doble de potencia a tu subwoofer por eso te recomiendo que si vas a conectar solamente un subwoofer a un amplificador que tengas de modo bridge de puente te recomiendo que lo hagas el modo bridge para que así aunque traigas una sola bocina se escuche aceptable se escuche muy bonito y le saques al máximo a tu subwoofer y pues es todo esta es mi manera de mostrarte como se instala un amplificador en modo puente acuérdate del primer canal saca el positivo y del segundo canal saca el negativo y es todo lo que tienes que hacer aumentarás mucho la potencia de tu subwoofer y es todo mi gente espero y les guste el video espero y te sirva y te brindo un poco de lo que yo sea y si no me has seguido sígueme para que no te pierdas de más videos y nos vemos para la próxima y gracias gracias Gracias.